La sala quirúrgica, cuando grabé Da Vinci, que es una película sobre cirugía robótica, es una película increíble, déjenme decirles, les digo que es increíble, aunque yo lo hice, porque yo soy víctima de esta película, de este film, porque yo no me imaginaba llevar a cabo una película de esta naturaleza. Vi cosas que me traumatizaron muchísimo. Ver un cuerpo completamente abierto con el corazón, la que late, hombre, esto es traumatizante. Y sobre todo me pregunté, ¿cómo voy a mostrar estas imágenes? Y me di cuenta, de acuerdo, sí pude vencer este reto de obtener el permiso de poder entrar en esta sala de cirugía, pero ahora que estoy en esta sala de cirugía, hay sangre, asquerosidad, enfermos, la situación es dramática todos los días, hay emergencias, urgencias un día, y estoy aquí con mi cámara de grabación. Hombre, todo es muy complejo, claro que es muy complejo, pero ahí estaba por una razón específica. Y en Plataforma Luna, había hombres que vivían gracias a una máquina y que vivían gracias a esta máquina. Para mí era sumamente importante llevar a cabo una película en donde hubiese una máquina que vivía, que movía dentro del cuerpo humano. Y por ende, gracias a una conversación con un queridísimo amigo mío, ingeniero biomédico, él me habló de esta máquina o maquinaria. Y esta máquina o esta maquinaria tiene una telecámara que se coloca internamente en el cuerpo que me brindó la posibilidad de grabar el cuerpo humano. Y lo interesante es que tú puedes ver la parte interna del cuerpo a una distancia de ocho metros, por lo tanto, es un gran paisaje, pero no es algo creado en una computadora o con efectos especiales, que tuve que ir a Silicon Valley para hacer estos efectos especiales. No, era todo verídico, porque estamos hablando de estas cámaras cerradas de cirujanos, que utilizan los cirujanos. Y cuando yo entro, entre comillas, en un mundo para grabar una película, yo empiezo como videoartista, regresando a mi discurso inicial. ¿Qué era la cosa que me empujó a llevar a cabo esta película? El hecho de que una máquina vivía dentro del cuerpo humano. Punto, y se acabó. Punto. No hay historias anexas. Este era el único motivo. Por ende, yo me daba cuenta que era prácticamente imposible hablar con un productor cinematográfico, porque hubiese yo tenido que haberle explicado lo que quería hacer. ¿Qué quieres hacer? Ah, una película en donde una máquina vive dentro del cuerpo humano. Punto. Punto. Se acabó. Y después, en verdad, todo se convierte en algo muy complejo en el momento en que estoy ahí adentro. Estoy ahí adentro y estoy llevando a cabo experiencia. Conozco a experiencia, conozco a los cirujanos. Los cirujanos me tratan muy mal porque yo no conozco los órganos y los términos exactos de los órganos humanos, las posiciones de los órganos humanos. Yo no podía trabajar. ¿Por qué? Porque no sabía en dónde estaban los órganos. Cuando aprendí a hablar de los órganos con sus nombres, cuando empecé a lavarme las manos sin que ellos me controlasen y a vestirme sin que ellos me controlasen, entonces yo ya tenía, me dieron el código para entrar en la sala de cirugía. Entraba yo libremente en el laboratorio con mi amigo ciego, que es una de las escenas más increíbles. Sí, una de las escenas más increíbles. Imagínense ustedes, nosotros estábamos vestidos como cirujanos. No es que éramos, no. Cualquier persona que entre en la sala de cirugía, te tienes que poner la máscara, la gorrita verde, te tienes que poner el uniforme, porque obviamente todo tiene que estar esterilizado. No debe de haber contaminación, pero mi colega utilizaba los Ray-Ban negros. Imagínense, de no vidente, el ciego se ponía sus Ray-Bans. Entonces, imagínense ustedes, los pacientes que entran en la sala operatoria, la primera persona que ven antes de dormirse es una persona con sus Ray-Bans puestos dentro de la sala de cirugía. Y la cosa increíble es que nadie tenía el valor de decir, quítatelo, porque obviamente es un momento de gran preocupación. Hombre, ¿quién desea? Los enfermos no decían nada, imagínense. Todos estamos terrorizados cuando nos van a operar y no dices nada. No obstante, comencé a escribir la película ahí adentro. Y recuerdo en una ocasión que mi sonidista lo escuché hablar con su asistente, que es el que tiene el micrófono, para explicarle en qué mundo de delirio o delirante estábamos entrando. Y él le explicó de esta manera, muy interesante, Yuri trabaja en modalidad abierta. Nosotros estamos aquí, no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, no sabemos cuánto va a ser la duración y no sabemos qué va a suceder. La única cosa que podemos hacer es creer en él y seguir sus indicaciones. Podemos hacer propuestas en cualquier momento, no obstante. Por ende, si tú sientes algunas cosas que pueden llegar a ser interesantes, van a ser transmitidas a Yuri y de manera conjunta hablaremos y trataremos de encontrar una solución para poder trabajar juntos. Gracias. 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 Gracias.